Yo creo que Juan Carlos, yo creo que Juan Carlos no es el niño de mi mamá. Y me duele porque yo tengo mucho miedo con mi mamá. Cuando yo estaba trabajando, era todos los días en la pelea, con Sebastián, con Józco, con Józco, con Józco, con Józco, con Józco, con Józco, con Józco. Entonces era la pelea. Después, Sebastián, el trabajo de Józco, el tiempo pasado, entonces ya era que la niña y como ya sabía estar visitado, entonces ya era que la pelea, la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Gracias. 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 Gracias.